¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a este bonito canal. ¡Ya mamá M! Pues bueno amigos, el día de hoy estaremos probando esta moldura de interior decorativa. Hay diferentes colores como es el negro, azul, rojo, morado y plata. La instalación es muy sencilla. Entre los orificios o ranuras del tablero, ahí entra. Realmente no necesita pegamento, pero si en alguna parte no entra, pues con una gotita de cola loca, con eso queda. En este video vamos a estar probando este de por aquí, pero anteriormente mi hermano había probado este que tenemos por aquí, que es el que prende. La verdad, en la noche se ve muy chido, pero en el día no me agrada mucho por el color. Entonces este de aquí que tenemos no prende, pero el acabado que tiene, pues la neta está más chido. Bueno amigos, entonces ahorita les voy a mostrar más o menos cómo se instala. Aquí en el tablero de la camioneta voy a darles la demostración y pues vamos a abrirlo para que ustedes lo vean. Bueno amigos, entonces ahora sí vamos a destapar el paquete. Ya saben, algo que me gusta mucho de los productos chinos es que siempre te dan la herramienta para lo que es la instalación. Su precio es de $95 pesos. Bueno, pues aquí ya lo están viendo, pues el acabado la verdad se ve chido, se ve brilloso. Entonces venganse amigos para hacerles la demostración de cómo va. Amigos, el tablero de la camioneta pues es viejito, por lo cual no se adapta muy bien, pero en un tablero más moderno de carros más recientes pues se ve mejor. Les voy a estar dejando fotos de otro tipo de tableros con esta cinta para que vean que pues se ve más chido. Así es como iría, ya nada más tú lo tendrías que ir moldeando y recorriendo. Amigos, en esta parte de aquí es a lo que me refería sobre lo del pegamento. Lo que hacía mi hermano es que solamente una gotita para que pudiera ajustarse bien, no mucho ni excederse porque luego podemos manchar el tablero. Pues esa fue la demostración. La verdad la instalación es bastante sencilla. Hay gente a quien le va a agradar este producto y hay gente a quien no. También hay tableros en los cuales se va a ver pues bien y otros en los que no. La verdad yo este no se lo voy a instalar a la camioneta porque no me agradó tanto, pero pues ya saben que en tableros más recientes este pues se ve mejor. Bueno amigos, pues entonces hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima.